Aquí estoy con Alexander Mesías, cabeza de gallo viejo. Ñaño, ¿y cómo así te hiciste ese peinado? Déjame ver, mira, mira, mira ese peinado que se ha hecho este mal. Mira ese peinado. Oye, ¿y por qué no le dices nada a tu hijo que se ha nacido ese peinado raro? Ya sabes cómo a la juventud. Ya sabes cómo ya la juventud andan con tantas huevadas. Mira, el papá está pelado y el hijo le ha hecho un peinado raro. ¿Y cómo así te entojaste a hacer ese peinado, Ñaño? La moda. ¿Qué moda? ¿Primera vez que veo ese peinado? Primera vez no. Peinado. Juegos europeos lo tienen. ¿Ah? Reus. ¿Tú juegas pelota? ¿En qué equipo juegas? Yo en Río Bamba, en Alianza. ¿En Alianza qué tal? Sí. ¿En qué puesto juegas? Delantero. ¿Cuántos años tienes? 21. ¿Ya tienes que estar jugando en primera, Peña? A ver si es la vida. Con 21 años ya tienes que estar jugando en primera. No. Ya tienes que meter un par de goles rápido, Pégale un puñete al árbitro, ya vas a ver que si ya te expulsa. Un año calendario, entonces es famoso. Que Dios te bendiga, Ñaño. ¡Cabeza de gallo viejo! No.